La Comisión Nacional del Agua, con agua, realizará el sistema Kutzamala, el suministro en la Ciudad de México se verá afectado en 13 alcaldías. El corte total será en dos demarcaciones, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Además habrá corte parcial, es decir que en algunas colonias sí tendrán suministro y en otras no, estas son, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Estacalco, Estapalapa, Magdalena Contreras, Lalpan, Tlavaquien Venustiano Carranza. El corte iniciará el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre. El corte fuerte iniciará el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre, por lo que el Sol de México recomienda a la población prepararse y evitar problemas por la falta del vital líquido. CDMX aquí las recomendaciones para sobrevivir al corte de agua y gobierno capitalino anunció que del 3 de noviembre al 6 iniciará parcialmente el restablecimiento, por lo que es necesario almacenar agua para más de 72 horas. Llenar cisternas y cinacos previo al corte. Llenar cisternas, cinacos y recipientes de gran capacidad, además lavar toda la ropa. Una vez que se presente el corte en las distintas alcaldías es necesario ahorrar agua, y esto se puede llevar a cabo evitando lavar ropa, autos o patios. Es preferible no regar los jardines, utilizar la menor cantidad de utensilios de cocina, evitar utilizar la regadera y reutilizar el agua para el excusado. Más recomendaciones también es necesario conocer que si se quedan sin agua para consumir, podría hervir si no les da confianza beber de las que guardaron. Este proceso es sencillo, por ejemplo, una de estas formas es hervir el agua de 10 a 15 minutos, dejarla enfriar para usarla, pero no olviden que si sirven el agua del recipiente, no deben introducir las manos, tazas u otros objetos porque puede contaminarse nuevamente. Cloración de agua Cloración de agua Además otro sencillo paso es la cloración. Se debe agregar dos gotas de hipoclorito o cloro comercial por cada litro de agua. Es necesario mezclar bien, y esperar 30 minutos para consumirla. Con estos pasos se ganará de dos formas. Tendrá suficiente líquido para los días que no habrá suministro y evitarán contraer enfermedades. Si necesitas ayuda aquí puedes solicitarla. Asimismo si llegan a necesitar agua pueden solicitar apoyo al gobierno de la ciudad al teléfono 56 58 11 11 o también al sistema de agua 56 54 32 10 y a las propias alcaldías, para que les brinden servicio gratuito de pipas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!